Música 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 Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Massi, bienvenidos a Minecraft Este es el otro video de la prisión del potasio Y como no, nos encontramos aquí, en mi celda En mi parcela, como lo quieres llamar Trabajando duramente, para ser libre de esta prisión Y poder desprender potasio por todo el mundo Free potasio, prisa, así que bueno Como siempre, no me encuentro solo el día de hoy, estoy acompañado de Un montón de platanitos, así que bueno, un saludo a todos LOL, festival de los regalos Gracias señores, pero LOL, que espérate Que no me cabe, que no me cabe en inventario, pero esto Que me han petado regalos, gracias LOL Mira, 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 mira LOL, os habéis pasado de verdad, muchísimas gracias A todos los platanitos que me están regalando cositas Como siempre, todos los días aquí en el Señor, veis que He colocado un poco todos los cofres, pero es que Me lo petáis todo a regalos, así que verdad Muchísimas gracias a todos, ojo ahora Porque voy a desbloquear la entrada A mi parcela, por así decirlo, pe un denis Asterisco, y ahí va a empezar A llegar la gente, tatatachan Esa hacha es para mi, gracias, it's will Vale, a ver, que tiene este hacha, es el Starter Axe, vale, me ha dado un hacha de estas Las normalitas, bueno, no pasa nada, yo las guardo aquí Ojo, porque va a empezar a llegar la gente, a ver, mira Ya podéis venir A la parcela, vale, bueno He estado trabajando estos días, vale, fuera de cámara He estado cambiando temas de la casita Y bueno, así que has estado haciendo, vale, esta zona De la casa aquí era diferente, vale, antes la he cambiado Porque no me gustaba como quedaba, he sacado esto un poco Para afuera, metido esto un poco para adentro, jaja XD, y ahora queda un poco mejor, también He estado terminando el tema de los cristales, también De las trampillas, sabéis que tenía puesto así En plan un estilo para que quedara en plan ventanal Por así decirlo, y quedó bastante guay Y bueno, ayer por la tarde, vale, el domingo Pues me puse a trabajar aquí en el servidor con todos los platanitos Que estaban aquí conmigo en la parcela, para arriba y para abajo Arre que te arre, hice las escaleras Para arriba y empecé a hacer lo que sería el suelo De la segunda planta o el techo de la primera Depende de como lo quieras llamar Y lo más importante que hice ayer, vale, aparte de poner Estas vallas por aquí torrando Fue, tatatachán, tatatachán, tatachán La sala de los cofres Que bueno, todavía no está terminada Pero podéis ver que ya está bastante, bastante avanzada Vale, tenemos el tema aquí de la cobblestone, vale Eh, tenemos ladrillos de piedra Tenemos piedra, carbón y lápiz azul Y que no me cabían en un cofre Y los tuve que juntar, hierro, oro Y todo esto que tengo aquí, vale, no es mío mineado Es decir, no, son de los cofres de los regalos O sea, todo esto que hay aquí, son de los cofres que había Vale, armadura starter no la he movido todavía Aquí que sí hay tierra, aquí hay cuarzo Madera y más cositas suculentas Entonces, bueno Como siempre, antes de empezar a hablar de otras cosas suculentas Mira, se tiene un platón y se lo está comiendo Antes de empezar, ya sabéis que tenéis Tanto la IP, la tienda, el Twitter y todo lo demás relacionado Con el servidor de Pocket Pixels Abajo en la descripción Ya sabéis que el servidor es 1.8 Es premium Y vale, vamos a inspeccionar, vale Porque es que siempre me he sentido en el tema de mi parcela Pero nunca me he fijado que tienen mis vecinos Así que sé que este señor tiene un platón gigante aquí Otro platón aquí detrás Tiene ahí unas grajas suculentas Pero nunca, nunca me he metido en sus casas Mira, aquí pone Masi, los cofres de allá están llenos De allá ¡Mijogos, please! Masi, siéntete como en casa Vale, me siento como en casa A ver, a ver Ya estoy sentado Se me ha mucho lo de hoy La casa está bastante guay Un saludo, guapo Mira, aquí a un lado tenemos Masi Ahí hecho con bloques de diamante y de esmeralda La gente ahí derrochando su axe ¿Sabes? Aquí otro que también ha puesto Masi Con esmeralda y con diamante Y este lo ha hecho de diamante también Luego, mi vecino, el de atrás El muy majo O sea, llevaré dos semanas jugando a prison Pues desde que tengo la parcela Esto ha estado así, siempre O sea, no sé de qué señor será Pero vamos, vamos a ver de qué señores Creo que el cartel está por aquí Puede ser ¿Dónde está el cartel de la parcela? Aquí debería haber un cartel, ¿no? Aquí debería haber un cartel Mira, allí lo hay Pues parece que esta parcela no pertenece a nadie Y luego que al lado, mira Que casa, que casa más guay Tiene una mesa de crafteo Un cofre y dos cabezas, chaval Vamos a ver de quién es Mi vecino El majo ¿Loli? Eso, eso es gigante Mi vecino El señor Darío AV25 Y este es mi vecino de la derecha La plantación de azúcar que tiene Esto no será ilegal, ¿eh? Esto no huele a azúcar Esto no huele a azúcar Esto huele un poco raro Mira la casa de ti este hombre Lol, pedazo de ramas, ¿eh? ¡Eh! Estoy escuchando pollo Hay pollo por aquí ¿Por dónde entro? ¿Por dónde entro? Aquí, 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 aquí Uy, esto huele a pollo ¿Lol? En plan, sala de trofeos Lol Parece que se ha cansado de matar a este tío Porque cada vez que matas a una persona Pues te tropea su cabeza Y ves que está todo el rato en la misma casa También está Kirito Cabezas verdes extrañas Steve's ¿Dónde? ¿Dónde están los pollos? ¿Los pollos están aquí debajo? Hola, no, no, no Están aquí, están aquí Vale, vale ¡Ah! Aquí están los pollos ¡Lol! Pero mira, mira Mira peso granja Eh... ¡Ah! No los puedo matar Uy, de fiesta Con los pollos Uy, 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 uy Espérate ¿Y ahora cómo salgo? Espérate ¿Y ahora cómo salgo? Ah, vale Pongo barra PH Y ya está Pues mira Mi vecino tiene ahí La graja de los pollos gigantes A ver, voy a aprovechar esto Para iluminar un poco, ¿vale? Ya sabes que no pasa nada Porque yo siempre pongo filtro de vídeo A los vídeos Pero es que me olvido siempre De poner las antorchas Porque cuando entro a jugar Siempre es de día Pues me digo Ah, no hace falta iluminar Pero sí más Y sí hace falta iluminar Porque luego se ve Músculo al vídeo Los platanitos se quejan A ver, mira, mejor Voy a poner esto por aquí Esto fuera Vale, vamos a iluminar nuestras vidas Y bueno Creo que ahora vamos a ir A la mina G Ya sé que soy nivel G Lo pone ahí a la derecha Y soy 93% Con lo cual picando Un poquitito O incluso poniendo los materiales Que me habéis dado Ya directamente subo al H Y podemos ver Qué cosas tenemos También, por cierto He reparado el pico E Por 125.000 O algo así Creo que se acaba de petar El vídeo Vale, bueno Dicho esto Vámonos a la mina G Que ya me queda muy poco Para subir al H Y vamos a ver Qué nos encontramos en la mina Porque la gente me ha dejado Un montón de arcilla Me ha dejado un montón de Endstone Por así decirlo De Nether Bricks Pero quiero ver Qué materiales podemos conseguir En las siguientes minas Vale, así que simple Te picando un poquitito Señal por favor No se ponga adelante Pues vamos ya a subir de nivel Gracias por los bloques de avante Gracias guapo Gracias Itwill Oh, que es quien Lo que es quien más guapa Es el plan 3D Loco Míralo que es sexy Y bueno Quería comentar una cosa Estoy intentando comunicarme Con el administrador del servidor Vale, para hablarle De una vez por todas Sobre el tema De los muteos del chat Vale, no de los banners Para hablar en español Dice Carlos Se puede invitar a hablar en inglés Cosa que no estoy de acuerdo Y se lo quiero decir Al señor a mí Pero es que no lo encuentro Porque es que Nunca está conectado Y quiero solucionarlo con él Porque me parece muy mal Que estemos grabando aquí Que estemos jugando todos juntos Y no nos dejan hablar en español Cuando casi todo el mundo Que está jugando ahora mismo Son españoles todos O de habla hispana Mejor dicho Vale, creo que ya con esto Con esto tiene que ser suficiente El gollo Venga, vamos a pillar esto por aquí Y en la zona de las escaleras Donde estaba Puede ser por aquí O por el otro lado Vale, creo que era por el otro lado A ver ¿Cómo podemos subir por acá? A ver, por favor Quiero subir Gracias Vale, si no picamos por allá Cuidado con el lag Por favor no se me pongan delante Que yo quiero picar Un saludo a todos Venga, vamos, vamos Que quiero subir a nivel G Digo al H Que ya soy el G de Masi Bueno, what the fuck Que me grichoto Pero, pero Tío Madre mía Esto pica demasiado rápido Pero me estoy jugando todo el rato Por favor Dejadme avanzar Vale, a ver ¿Dónde están aquí las escaleras? Hola Vale, por aquí no está A ver, por el otro lado Aquí están las escaleras Vale, subo ya Masi Usa mi pico J Lo regalé Es verdad que me han regalado Es que Tengo cofres con un montón De masanas de noche Con un montón de picochetados De verdad Muchísimas gracias a todos Por los regalos He vendido un millón de dólares Con lo cual creo que ya Puedo subir de nivel Atentos, a ver 93% 93% 93% Subase, subase, subase A ver, voy a poner ya Barra Rank Ups A ver, cuando se me actualice Se ha petado el servidor Se ha petado el servidor Mira, mira, mira Se ha cogelado todo el mundo Hola Quiero poner Rank Madre mía Ha muerto, eh Ha muerto de verdad el servidor ¿Qué pasa aquí? Mira, 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 mira Hola, soy Masi Y bienvenidos a Matrix Puedo congelar el tiempo ¿Ves a este hombre que está picando? Pues ahora le como el pico Y ahora Descongelo el tiempo Y aquí no ha pasado nada Eh, 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 eh Vale, a ver He puesto Todavía no me ha dado O sea, he vendido Y todavía no me ha dado O sea, ya le había dado a Cell Y todavía sigo teniendo el 93 Espérate que a lo mejor Se me ha bugueado Espérate que a lo mejor Se me ha bugueado Y no me ha contado el dinero, eh Espérate Bueno, no pasa nada Voy a seguir picando Ante la duda Pero es muy raro O sea, yo había Había vendido un Ah, ahí está Vale, se me acaba de autorizar Ahora, vale Barra Rank Ups Y ahí está Bueno, he conseguido subir de nivel Al fin Después de un lagacito Infinito del servidor Ya soy nivel H Y esta es la mina Que nos encontramos Tiene ladrillos Normal Decía yo que los cofres Vale, que me habéis dejado Pues había montado de ladrillos ¿Y dónde las habréis sacado? ¿Dónde habréis sacado todos los ladrillos? Pues claro De la mina H Y ojo, vale Quería enseñaros el tema de Eh, cuánto pico, vale Atentos El tema de que Cuando pico un bloque de diamante ¿Cuánto me da, eh? Tengo aquí 11, vale Pico 1 Y me da 21 O sea, tengo 10 bloques más Simplemente por picar 1 Y el pico tiene suerte 5 Correcto El pico tiene suerte 5 Con lo cual te chetas aquí En un momento pillas un montón de cosas Y subes nivel Súper, súper, súper rápido Así que bueno Voy a pillar aquí un poco más de materiales Vamos a vender A ver cuánto dinero puedo sacar Simplemente mineando un ratito Porque ya con este pico Me cheto tanto Que es que es muy fácil Ir ganando dinero, dinero y dinero Y encima te reparas el pico Muy, muy barato también A ver, es aquí No, esto es para vender Ah, esto es para vender el glowstone A ver, puedo darle aquí No tengo suficiente Jeje Vale, ¿dónde vendo? ¿Dónde vendo mis diamantes? ¿Es allí? Sí, mira, ahí se vende La, 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 la Aquí se vende mis cosas Vale, vender 1,55 millones Vale, encima me sobra aquí La armadura Es verdad que la tengo equipada Y ojo Se me acaba de ocurrir Una cosa ahora mismo Vamos a poner PH, ¿vale? Bueno, lo siento Porque se me acaba de parar la grabación Y me he dado cuenta Justo cuando iba a hablar De una cosa muy interesante, ¿vale? Resulta que el otro día Cuando estaba mirando aquí El tema de los cofres Que por cierto Siguen dejando cosas Pues vi por aquí Unas cabezas de cosas Determen ¿Por qué hay caca aquí tirada? ¿Veis? Cabezas de Rasmán 15 Cabezas de Alexirro 813 Cabezas de Lía 2 Real Y digo Oye, ¿por qué no reúno La cabeza de todos los platanitos? Y hago como una zona especial Aquí debajo Por ejemplo, otra planta Donde pongan las cabezas Y pongan Cabezas de no sé quién Cabezas de no sé cuántas Sí, me dejáis todos vuestras cabezas Y hago un mural platanitos Y por ejemplo Por aquí hago más escaleras Hacia abajo Otra planta más Y pienso dejar cabezas ¿Cómo la podéis conseguir? Pues todavía no lo sé Yo sé que, por ejemplo Si voy a la zona de PvP Y mato a este hombre Por ejemplo A It's Legendary Si lo mato ¿What? Pues vuelvo atrás en el tiempo No, si lo mato Me da su cabeza En la zona esta de full PvP ¿Pero qué pasa? Que estoy volviendo atrás el tiempo Todo el rato Pero tío Pero, pero What the fuck Quiero salir de aquí ya Pero madre mía Esto está wea Bueno, pero si mata a este hombre En la zona de full PvP Pues me dará su cabeza Que creo que me pasó En un vídeo Donde estaba peleando A puños En plan sin almohaduras Que maté a un señor Me acuerdo yo Y me dio Todas sus cosas Y todas sus cabezas Que tenía encima Y dije Oye, mira Colección de cabezas Y luego llegó la tía Que iba fuliamente Y me mató Bueno, voy a dejar todo esto Por aquí Así que bueno Sabéis que la siguiente parte El siguiente episodio De la presión del potasio Será el viernes que viene En el canal Seguirá siendo la casa Seguirá avanzando Seguramente ya Para el siguiente episodio Habré terminado En la parte de los cofres Les enseñaré Como siempre Ya sabéis que tenéis La IP Y todas las escenas Que van a subir Abajo en la descripción Y de verdad Muchísimas gracias a todos Por acompañarme aquí Un episodio más En la presión del potasio Ya queda menos para salir Espero que te hagan muchísimo Este vídeo Nos vemos en el siguiente episodio El viernes Hasta luego Adiós Huey La presión del potasio Mola un montón